El clan del Golfo atacó con explosivos y disparos una caravana humanitaria de más de 90 vehículos que era escoltada por la policía y por el ejército. El saldo es dos uniformados asesinados y cuatro heridos. Los vehículos particulares y del servicio público cubrían la ruta Medellín-Urabá cuando fueron atacados en cañas gordas. A las 10 de la mañana una gran caravana de transportadores de carga y pasajeros que iba en camino al occidente antioqueño y al Urabá salió desde Medellín. Horas después quedó atrapada en cañas gordas. Civiles y uniformados quedaron atrapados luego de que integrantes del clan del Golfo detonaran un artefacto explosivo. En la caravana en la cual vamos hubo atentado contra los muchachos del ejército, los de Boína. Escuchen, escuchen las balas, hubo una explosión antes, entonces no sabemos cuántos soldaditos perdieron la vida. El soldado profesional Josué David Gómez Manjarres y el patrullero de la policía Fernando Murcia Giraldo son las víctimas fatales de este nuevo ataque terrorista. En el atentado cuatro uniformados más resultaron heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.